Hola amigas, bienvenidas a la flaca cocina, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hacer una salsa asada, así le digo yo, de tomatillo y chiles de árbol. Este tomatillo aquí tengo más o menos 12 tomatillos, así son. Estos los voy a lavar y los voy a pelar, les voy a quitar la cáscara. Esta cazuela es la que uso para asar las cosas, no crean que así están mis cazuelas, es la única que tengo. Esa me gusta porque me gusta asar las cosas ahí. Y esta, estos son los chiles de árbol. Como yo les he dicho siempre, a nosotros, a mi familia, a mí en especial me gustan mucho las cosas picantes. Solo voy a agregar este más o menos. Ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran. La cantidad que ustedes quieran y pues sí, todo es a su gusto, como les digo. Como les digo, estos los voy a lavar, los voy a pelar, los voy a poner a asar y eso está bien. Ahorita les voy a mostrar cómo hago todo, ok. Ah, y esta, esta salsa me encanta, especialmente para la carne asada, está buenísima. Siempre, siempre, siempre me ha gustado hacer esa para la carne asada. En este, en este caso lo voy a, lo voy a acompañar con una, con, lo voy a usar más bien para acompañar el pollo que estoy dorando ahorita. Ok. Bueno amigas, aquí ya regresé, ya puse mis tomates, están como a fuego medio. Y ahorita es como que se están, o sea, se le está saliendo el agua, por eso se oye así un poquito ruido de agua. Pero también lo que es, es el pollo que estoy haciendo, pero esa es otra cosa. Aquí ya puse mis chiles, a fuego medio también. Estos tengo cuidado porque en cuanto los ponen en el comal, luego, luego se empiezan a tostar o a dorar, como ustedes le quieran llamar. Esto está rápido, es por eso que me gusta esta salsa. Bueno, los chiles y los tomates tardan un poquito más. Los tomates también los pueden poner aquí, en el comal si ustedes quieren, pero en este caso yo los puse separados en una cazolita. Y ahí están. Bueno, pues ahorita les muestro cuando los vaya a moler y todo, ok. Ya ven como están cambiando de color rápidamente. Eso, y luego, la verdad que sí huele mucho la casa, por eso tienen que prender su aire de la estufa o abrir las puertas. Porque la verdad que sí hace a uno que tosa. Ya ven como está humeando, pues ahorita les enseño, ok, antes de que se me queme. Bueno, amigas, ya están aquí mis chiles, ya nada, perdón, es lo que les digo, ven. Ya nada más los voy a poner en mi licuadora, que aquí tengo al lado. Tengan cuidado, porque sí están calientes, pero yo así los agarro. Ahí va. O sea, que me estoy haciendo la valiente y ya no puedo. ¿Verdad? Ay, sí están calientes. Y ya es el último. Le vamos a agregar medio diente de ajo. Pusita agua nada más para que se muela. Esto lo vamos a moler primero ya, que esté molido ya para cuando ya estén los tomates. Y le vamos a agregar nor, como a todo lo que yo le pongo. La verdad que sí. A lo mejor dicen que van a decir que como enfado con mi nor, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta mucho como sabe. Le vamos a agregar sal. Así más o menos. Y ya. Es todo. Lo vamos a moler y ahorita les muestro cuando muela los tomatillos, cuando ya estén asados. Ustedes, si no quieren poner el caldo de pollo, no se lo pongan. Pueden agregar solamente sal. ¿Ok? Bueno, amigas. Ahí ya volteé los tomatillos. Ya del... Apenas no se volteó de una vez. Así tienen que quedar por todos lados. ¿Ok? Así es que asegúrense que así vayan quedando. Bueno, amigas. Aquí ya es el último paso. Esto... Ya puse mis tomates aquí y ya están. Así se ven más o menos. Uy, se me resbaló. Así. ¿Se acuerdan que molí primero los chiles con el ajo, la nor suiza y la sal y un poco de agua? Y así queda más o menos. Como les dije a ustedes, si no quieren usar nor suiza, no lo pongan. Pueden poner nada más sal. Así lo hace mucha gente, pero... A mi preferencia a mí me gusta mucho el nor, como ya han visto, ¿verdad? Entonces, lo voy a moler y ya es todo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Y... Espero sigan viendo mis videos. Espero sus opiniones. Suscríbanse, por favor. Así para que YouTube me deje subir videos que... O sea, recetas más difíciles para que... O sea, no más difíciles, sino que toman más tiempo de hacer. ¿Ok? Bueno, gracias. Bye. Y así es como quedó mi salsa. Como les digo, esta a mí me encanta para la carne asada. Ustedes lo pueden dejar del espesor que ustedes quieran en lo personal. A mí me encanta así. Bueno, pues, ahora sí. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!